y toda la autoridad por los hijos. Padre, te queremos dar gracias. Gracias por este momento que hemos tenido de compartir, de discutir los asuntos relacionados con este patrimonio que tú has guardado seriosamente en favor de esta familia que representa los intereses del nuevo avivamiento espiritual que viene al mundo a través de República Dominicana comandado por este último remanente de esa familia israelita que tú escogiste, Señor, a través de tu siervo Abraham para cumplir con tus promesas y tu propósito de salvación para toda la humanidad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú envías al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que nos ilumines, Señor, gloria a Dios para que nos revele, Señor, a través de los signos al Espíritu Santo que tú nos ayudes en poder traer. De manera que nosotros recibiendo esos pies que están listos para entregar, nosotros no le haremos un plazo servicio a la memoria de lo que nos hace. Entonces, mandanos a ti y nos van a denunciar 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 porque no lo sube. Yo siempre he dicho, ni problema. Aquellos que no suman como nosotros se van a quedar abajo porque si tú regresas abajo con la misma costumbre de abajo, con la misma costumbre de abajo. El rol que tú le has asignado, Señor, en este periodo último que estamos viviendo, que tú permitas, Dios, que podamos, que tú bendigas, Señor, al doctor Johnny Portorreal como cabeza, como la visión que tú has puesto sobre sus hombros, Señor, que tú lo protejas, que tú lo curas con la sangre del corteo. Que siempre reciba la iluminación de la sangre, Señor, y que tú lo mantenga dentro de tu bendición, cumpliendo celosamente la encomienda que tú has puesto sobre sus hombros. que tú bendigas a cada uno de los miembros de esta familia aquí presente, Señor, a todos los pastores, Señor, que cada día están orando para que toda fuerza de la tuñeca sea sacada del medio y podamos nosotros transitar el camino claro que es tu mandato, con tus propósitos y con los planos que tú tienes con esta familia y para el mundo. Amén. En nombre de Jesús tu hijo, con los pedidos. Amén. Amén. Amén.